Con 75 votos a favor, diputados aprobaron la cancelación de 100 organismos más sin fines de lucro por incumplimiento a las leyes que le rigen la personalidad jurídica de 100 organismos sin fines de lucro detallados en el anexo del presente decreto legislativo y que es parte integrante de este mismo decreto. La Dirección General de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación debe proceder a la cancelación de la inscripción respectiva de cada una de estas asociaciones fundaciones contenidas en este artículo en un plazo no mayor de 72 horas sin costo alguno debiendo poner en conocimiento al representante legal de cada una o quien haga las funciones de tal por medio de notificación escrita u otro medio físico o electrónico requiriéndoles que se presenten para la entrega de los libros de ley el sello respectivo de esta y demás documentos que requiera la autoridad. También debe notificarse al resto de las autoridades relacionadas sobre la cancelación de estos organismos sin fines de lucro. El martes pasado otras 100 organizaciones les fue cancelada su personalidad. Y acciones que pertenezcan a las asociaciones fundaciones tendrán el destino previsto en la ley de la materia. Noticias 12 Darlen Tellez Gracias. Gracias.